Lo mismo que soy con él. No terminaba nunca. Para la gente que está de vacaciones era como lindo, ¿no? Como agradable. Pero el que todavía no salió, ¿viste? Es como... Se hizo eterno, interminable. ¿Y a vos cuándo te toca? Eh, bueno. Me falta todavía un poquito. Te falta todavía. Yo soy del segundo grupo. Se hizo un poco largo. Bueno, si querés te recomiendo con recetas. Ah, bueno. En las que te hacen vacaciones. Me sirve, me sirve. Una carpeta médica. Bueno, Lili, el martes pasado estuvimos hablando un poquito de esto de las vacaciones, de disfrutar también con mamá, con papá, algún tío, algún abuelo, algún hermano. De leer algún libro, de contarlo, de ponerle todo en sí. Y se me ocurre también algo parecido, no solamente a la noche o a la siesta de leer, sino también el jugar, ¿no? Ese recuerdo que por ahí uno tiene como momentos lindos, inolvidables. Y yo, por ejemplo, en mi caso siempre los recuerdo el momento del juego. Vos sabés que, sí, como decís vos, el martes dedicábamos el tiempo a la lectura, la importancia que tenía aumentar el lenguaje y la fantasía y la imaginación de los chicos. Y después dije, bueno, no puedo terminar las vacaciones sin hablar del juego, porque unas vacaciones sin juego no serían vacaciones, ¿no? Para eso está después del año escolar. Y de todos los juegos, elegí hablar hoy de un juego que es muy familiar, que es el juego de mesa, que puede ser con los papás, con los hermanos, y o los hermanos, solo los hermanos, solo el papá, solo la mamá. Hay tantas opciones de acuerdo al juego que digas, ¿no? Se pueden incorporar en los vecinos de la cabaña, se pueden incorporar, no sé, es como que no tiene límite el juego de mesa, depende, por supuesto, del juego en sí mismo. Y es ideal para la tardecita, para cuando hace mucho calor, ya se puede ir a la pileta o al río, o los días de lluvia que han sido tan frecuentes, ¿no? Y que no sabés qué hacer con los chicos. Y bueno, convocarlos a jugar. Yo les puedo decir a los papás que nos escuchan que yo el consultorio lo tengo lleno de juegos de mesa, no tengo nada electrónico, y a los chicos les apasiona jugar. Yo creo que lo que les apasiona es ver a un adulto en posición lúdica, ¿no? O sea, un adulto con ganas de bajarse, entonces, de la infancia, ponerse ahí a jugar con ellos. Y la verdad es que les encantan los juegos de lotería, dominó, oca, los dados, cartas, bueno, Pictionary, dígalo con mímica, bueno, y todos estos juegos de mesa, como el café de mente, el estanciero, ¿viste? Y les encanta, ¿no? El buraco. La verdad es que lo que tiene de bueno el juego de mesa fundamentalmente es, nos vamos a sentar, todo lo demás del mundo se apaga, sobre todo las pantallas, vamos a jugar, el juego tiene reglas, o sea, se produce un encuentro. Eso primero que quiero decir, que se produce un encuentro. Que en lo virtual, no, a lo mejor hay un encuentro virtual con chicos que no son de piel y huesa, ¿no es cierto? Esto es un encuentro real, de cuerpo y alma, digamos, y hay un encuentro con un juego que propone reglas. Esas reglas las tienen que conocer todos, tienen que aceptarlas, o cambiarlas, negociar, contratar, ponerlas a escribir, uno puede inventar las reglas del juego y cambiarlas, ¿no? Pero lo importante es que esté hecho por todos y que todos sepan. Una vez que se estipularon las reglas, las reglas hay que cumplirlas. Y este es un aprendizaje después para la vida adulta, para la vida social, importantísima, ¿no? Suele traer problemas quien empieza primero, eso no sería un problema porque hay turnos y los turnos se pueden sacar con un dado a través del azar y hay que aguantárselas. Hay que respetar el turno del otro, el tiempo del otro, hay que controlar la ansiedad porque a lo mejor el otro piensa bastante en su movida, ¿no? Y uno dice que hay chicos muy ansiosos, ¿no? Que quieren todo ya, tienen que controlar la ansiedad, no hay que hacer trampa, fundamental, y no hay que burlarse del que pierde, ¿no? Entonces todos estos aprendizajes se dan en un juego de mesa y yo lo aprendí, no de los libros, sino de un paciente, que prácticamente en la primera sesión, sin saludarme, sin saludarme, va al armario, saca el juego de la oca, viste, me tira una oca y me dice, avanza él, tira el dado, avanza y me dice, empieza vos. Y yo le dije, no. ¿Por qué? Me dice, si no me saludaste. Bueno, hola Liliana, empieza vos. No. ¿Por qué? No me preguntaste si quiero jugar a la oca. Esto tiene que ver con el deseo del otro, ¿no? Ay, Liliana, bueno, ¿querés jugar a la oca? Sí. Bueno, empieza. No, ¿por qué no me dejaste de ir la oca? ¿Y qué oca querés? Ya estaba con bronca, ¿no? Este, la oca rosa. Ah, bueno. O ver, la que yo cualquiera. Entonces me da hasta que yo le pida. Me dice, bueno, ahora ya está, empieza. No, ¿por qué? Porque empezaste vos. ¿Y quién empieza? No sé, que tira del dado, el que saque el número más alto. Tira el dado y saca un 6, por supuesto, saca un 2. Entonces, se me burla, se me ríe, porque tenía que empezar él. Bueno, empezamos a jugar ya con el saludo, con el interrogatorio del deseo, con las reglas, con el turno, con todo. Por supuesto que me ganan. Y empiezo a saltar y a burlarse, a aplaudir, como si hubiera ganado una, no sé, ¿viste? Una copa, es un Oscar. Entonces, como él venía, porque no tenía amigos, lo miro y le digo, creo que ahora entiendo por qué no tenés amigos, ¿por? Y le digo, si vas a la casa de alguien, no lo saludas, lo obligas a jugar algo sin preguntarle si quieres jugar. No respetas las reglas, quieres ganar y cuando ganas, te pones así, te burlas del que pierde. Yo, que soy tu amiguita, que vine a tomarle leche y a tu casa no tengo ganas de volver mañana. Y le digo, no será por eso, que no tenés amigos. Le digo, ¿no te pensas? Y se va. Vuelve la semana siguiente y me dice, lo invité el Iván, ¿y qué hiciste? Y le dije, hola Iván, ¿a qué querés jugar? Y yo me apuré y le dije, qué bien. Bueno, dice, pero jugamos tres minutos, lo que él quería, que era el básquet. Y después jugamos a lo que yo quise. Entonces le digo, bueno, tres minutos de estar en el lugar del otro, no te viene nada mal. Le digo, seguílo pensando y así fuimos trabajando la tremenda dificultad de él. Que bueno, no te dije que era hijo único, que era una belleza, que era súper inteligente, que no tenía papá, que me dieron su mamá, que le idolatraba el rey, el príncipe, el duque, el conde. Y no entraban los otros chicos en su vida, ¿no? No había forma. Era demasiado sol, ¿viste? Cuando el sol es demasiado, te encegueces. Y bueno, y así fuimos trabajando a través del juego. Mirá cómo en un juego tonto, simple, como es el de la boca, aparece toda su problemática. Aparece, o sea, desnuda su alma, ¿no? Cosa que no pasa con los juegos electrónicos porque el juego electrónico lo pensó el otro, ¿no? Entonces él lo que hace es apretar botones. Pero en este juego que él tiene que comprometerse con una regla y qué sé yo, bueno, apareció todo, toda su problemática de soledad, ¿no? De no tener amigos. Así que el juego de mesa yo es que te recomiendo. Si uno lo presenta de forma divertida, los chicos se prenden. Por favor, es como juegan al obligado, al general, al chinchón, al solitario, al dominó, a las palabras cruzadas, al escrabe, al ahorcado, al tutti-frutti. Hay tanto, tanto, tanto universo, ¿no? Así que bueno, cuando los chicos digan que están aburridos, nos pongamos nosotros divertidos proponiendo un juego y van a ver que se va a ir bien. Sí, me encanta, me encanta, me encanta esto. Y también esto que decías vos, por ahí es el momento, es el compartir, es la actividad. Que bueno, hoy a lo mejor le toca elegir a uno, mañana le toca elegir al otro. Y también tener esa libertad para que también todos estén ahí contentos, felices. Me imagino si es un grupo por ahí de dos, tres, cuatro, cinco hermanos, o algún primito que ya se suma también, algún vecino, algún amigo, que vaya rotando y enseñar eso también, al margen de divertirse y pasarla bien, que son, como decíamos recién, momentos que quedan. Ojalá que sí, y que la gente que nos esté escuchando en este momento, por ahí diga, ah, mirá, no lo había pensado de esta forma, no lo había visto así, lo voy a poner en práctica, porque por ahí es esto, viste, que va a decir, bueno, está aburrido, pero ¿a qué querés jugar? Y si no es una cosa, no es nada. Viste que por ahí los chicos también tienen eso. Bueno, nada, si no es esto, no es nada. Hay que aprovechar también los juegos de mesa para distinguir lo que es juego de inteligencia del juego de azar. Por ejemplo, si tú jugas a la generala, es pura suerte que te toquen cuatro o cinco, cinco, todo junto. Entonces, ahí no aplaudimos la inteligencia, aplaudimos la suerte, y eso es muy importante, porque el que no le gusta, el que no sabe jugar, viste, el egocéntrico, se va a burlar del otro, por ejemplo, en una generala, cuando en realidad es pura suerte. No hay la inteligencia puesta en juego. Pero entonces, bueno, también está bueno para eso, ¿no? Para enseñarles que hay cosas que se logran con inteligencia y hay cosas que se logran con suerte. Aprovechemos ahora, que hay un poquitito más de tiempo, hay un poquito más de... Y después también, no hay que dejarlo de lado, porque bueno, empezaron las clases, no la rutina y demás. Hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo, sí, sí, sí. Por supuesto, Diego. Lili, te mando un beso enorme y muchísimas gracias, como siempre. Y que te vaya bien en la general esta noche. Bueno, vamos a probar suerte. Gracias, Lili, un beso. Liliana González, nuestra psicopedagoga, charlando acá con nosotros en la mañana, compartiendo un poquito ahí para tener también en cuenta en casa. Me voy a la música, te dejo con canciones, y en un ratito te empiezo a leer mensajes. Se viene el martes de cassette, se va armando una lista, te digo por acá, increíble. Por la época de sequías y la imprudencia de unos pocos, los cordobeses estamos en situación de incendios extremos. Tomá conciencia urgente. No quemes basura y restos de poda. No tires colillas de cigarrillos o fósforos en...